Soy la docente Isabela Santos del área de ciencias sociales de sexto grado. El contenido de hoy, la globalización y para ello, tip para medidas de bioseguridad o combatir la pandemia. Utiliza mascarilla. Lava frecuentemente las manos. Cúbrete la boca cuando estornudes o tosas. No te toques la cara, ojos ni nariz. Evita el contacto directo con contagiados. Limpia y desinfecta todas las superficies. Bien, en nuestra expectativa de logro, valoran las ventajas y desventajas del proceso de globalización entre los países del mundo. Estándar. Reconocen y analizan críticamente las nuevas tecnologías en los medios de comunicación y su influencia en la sociedad del conocimiento. Bien, educando. ¿Qué recuerdan del contenido anterior? Muy bien. Segunda Guerra Mundial. Espero hayan aprendido mucho. El día de hoy abordaremos el contenido. ¿Qué es la globalización? ¿Han escuchado hablar de la globalización? Bien, la globalización es un proceso histórico de integración mundial en los ámbitos económicos, político, tecnológico, social y cultural que ha convertido en un lugar cada vez más interconectado. En ese sentido, se dice que este proceso ha hecho del mundo una aldea global. Podemos observar la siguiente imagen. Este tipo de dibujo vemos dentro del planeta algunos avances que se han ido produciendo y que al final ha llegado a formar la globalización. Por acá tenemos un poco más. Es una consecuencia del liberalismo en un libre mercado internacional que propicia la unión mundial económica, social y cultural debido, en gran parte, por la revolución tecnológica actual. Acá podemos ampliar más la globalización económica mundial. La globalización igualmente ha puesto en primer plano la importancia de la competitividad entendida como la capacidad de integrarse al mercado mundial con un manejo adecuado de precios, calidad, servicios al cliente. Aquí vemos competitividad en precios y calidad. Y vemos cuál nos resulta mejor. Por acá dice son más grandes. Tengo 800. Están más baratas y están más pequeñas y acá las podemos observar más grandes y a un alto precio. En la globalización podemos agregar cuatro aspectos. Es en lo económico, sociocultural, político y tecnológico. Y es que en lo económico es un mercado mundial en el que se suprime la barrera para permitirle la libre circulación de los capitales financieros, comerciales y productivos. Como lo mencionábamos anteriormente, ¿verdad? Todo es competitividad. En lo sociocultural, proceso mediante el cual se difunden las costumbres y hábitos culturales, principalmente de Occidente. Si lo comparamos con nuestro país, podemos resaltar el día de la independencia. Ese es un evento sociocultural. Y en lo político, las barreras entre países van siendo cada vez más pequeñas, ya que existen mayores acuerdos entre ellos. Y un dato importante en lo tecnológico, uso de las nuevas tecnologías en el transporte, las comunicaciones y la producción. Aquí podemos agregar en lo tecnológico que cada vez aumenta más la tecnología y cada vez hacemos más uso de ella. Estamos comunicando a través de la tecnología. Aquí podemos observar la imagen de lo económico, sociocultural, lo político, un convenio e igual lo tecnológico. Tenemos las características de la globalización. Las más importantes características de la globalización son las siguientes. Es un fenómeno planetario, es decir, se manifiesta en todo el mundo. Es universal, pues abarca todos los aspectos de la vida humana y social. Es desigual y asimétrica, ya que repercute de formas muy diferentes según el nivel de desarrollo de cada país y su cuota de participación en el poder mundial. Es impredecible, es decir, sus resultados no pueden ser anticipados. Depende de la conectividad y de las telecomunicaciones, como lo mencionábamos anteriormente con la tecnología. Supone la reorganización espacial de la producción. Globaliza las mercancías y favorece la uniformidad del consumo. Tenemos las ventajas de la globalización. Desarrollo de los sistemas de comunicaciones globales. Intercambio cultural y científico entre países. Aquí podemos abarcar en lo político. Acceso universal a la cultura y a la ciencia. También en lo sociocultural. Mejores condiciones de vida en casi todos los países. Reducción de costos de producción, aumento de competitividad y economías de escala. Tenemos las desventajas de la globalización. Influyen negativamente al ecosistema y sobre el calentamiento global. Es decir, la contaminación con las fábricas. Estandarización de la cultura mundial y pérdida de la identidad propia de cada país en lo cultural. Mayor dependencia de multinacionales. Incremento de cierre de fábricas por el calentamiento. Aumento de los desequilibrios económicos, sociales y territorios. Bien educandos. Globalización en los sistemas de comunicación. Podemos decir que la globalización tiene objetivos y orígenes políticos y económicos. Está cimentada por los medios masivos de comunicación y su influencia sobre los aspectos socioculturales, políticos y económicos de los involucrados. Es decir, en el mundo entero. En otras palabras. Apliquemos lo aprendido. Enumera tres ventajas y desventajas de la globalización. Muchas gracias por su atención. Espero hayan aprendido acerca de la globalización, sus ventajas y desventajas y sus características. Y podamos manejar el concepto de globalización. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!